Y bueno, uno ve que los montevianos gastamos 40 millones de dólares, se rompió pavimento bueno que había en el lugar Garzón, para que el tránsito fuera más seguro, más rápido, y que los peatones y los pasajeros tuvieran mejor servicio. Todo eso está en cuestión. Quedó muy angosto, no ha ido más que para lo que tenía, bastante inseguro, hay que trasladarse a las esquinas con semáforos que están cada 300 o 400 metros para poder cruzar, porque la verdad no hay canteros o estaciones en el medio para poder cruzar una calle de 22 metros con cuatro carriles diferentes. Las paradas son muy angostas, desprotegidas, para el viento, para la lluvia, no sé si alcanzan para soportar a los que bajan y a los que suben en alguna de ellas. Por eso le pedí a la UNASEB, que se especializa en el tema, un informe técnico, objetivo técnico, sobre la seguridad vial que nos va a dar a este corredor a los montevideanos una vez que se inaugure, y particularmente la preocupación sobre la zona de Paso Molino, donde las veredas quedaron muy angostas, donde la Intendencia no va a sacar a los ambulantes permisarios, donde no sé dónde van a poner sus puestos, y todo esto tiene que convivir con algo que sea mejor que lo que teníamos, porque si no, no teníamos que gastar 40 millones de dólares.